Y las autoridades reportaron inundaciones en el Bajo Río Negro y en Landazuri por el desbordamiento de ríos. Más de 300 familias están danificadas en espera de atención del gobierno. Los fuertes aguaceros causaron que el río Lebrija se desbordara en el sector de San Rafael de Lebrija en el Bajo Río Negro. En la zona solo hubo afectación de cultivos y algunas viviendas inundadas. Hubo una afectación en desborde, lo que nos compete por Sabana de Torres. Se hizo total acompañamiento, pero esto generó que la respuesta fue oportuna a través de los grupos de socorro y la policía. En Puerto Araujo, en el municipio de Cimitarra, sigue la emergencia. Allí la comunicación con Landazuri fue interrumpida por la caída de un puente. Los campesinos, que fueron víctimas de las inundaciones, esperan la ayuda del gobierno. Tenemos en este momento inscritos 228 familias, danificadas 610 personas, aparte de las que no vinieron a inscribirse. A pesar de la caída de rocas y piedra, en algunas vías el tránsito no está interrumpido. Hay un seguimiento muy minucioso por todas las vías y se tienen activadas las alertas tempranas en aras de que haya que hacer algún desplazamiento hasta el punto. Las autoridades recomiendan a las personas cercanas a ríos y quebradas estar atentas ante cualquier amenaza de desbordamiento.